La PEPA llega gracias al Buffet Jurídico Durán, Asesoría Jurídica Especializada en Materia Penal, Administrativo y Coinstitucional. Somos especialistas en resolver casos especiales y de extrema dificultad. Visítanos en el Giron 28 de Julio 680, Guaraz. Buenos días, yo soy Guti Galvez, bienvenidos a La PEPA, el resumen noticioso que debes de conocer para iniciar bien tu día. Hoy es martes 20 de agosto del año 2024 y en el tema del día hoy no tenemos denuncias, destapes ni revelaciones. Hoy les vamos a contar un caso muy triste, donde seis personas fueron víctimas de una brutal negligencia que habría sido causado por excesos de alcohol, imprudencia y posible impunidad. Atención, mucha atención, Región Policial de Ancash, este es un programa para ustedes. Todo empezó el último domingo en la fiesta de San Jacinto de Mita, en el distrito de Mancos, en la provincia de Yungay, cuando un grupo de devotos caminaba por Mita Pampa, en la pista principal de la ruta Carahuas Yungay. Ellos acompañaban a la procesión de una imagen hacia Mita, porque es una actividad costumbrista desde hace muchos años atrás y lo hacen por esta ruta porque no hay una vía alterna para hacerlo. Casi a las 7 y 40 de la noche, nuestra redacción recibió varias llamadas para informarnos que había ocurrido un accidente en el lugar. Al principio pensábamos que se trataba de dos personas, luego nos dijeron que eran cuatro y al final fueron seis personas las que fueron cruelmente atropelladas por un vehículo, que hasta ese entonces no había sido identificado. Solo se sabía que el conductor se había dado la fuga, mientras tanto la prioridad era atender a los heridos a esa hora de la noche. Veamos las primeras imágenes que nos llegaron. Ayúdalo, no puede. No lo muevas, no le muevas, no le muevas, no le muevas, no le muevas. No lo muevas papi, no lo muevas. ¡No lo muevas! ¡No se le va! ¡No se le va! Algunas víctimas han podido ser identificadas por nuestro equipo de prensa. Advertimos que algunas imágenes que vamos a mostrarles o presentarles son algo muy fuerte. Pero lo que hacemos para que se tome conciencia de identificar a los responsables es necesario. La primera víctima se sabe que es el señor Pablo, quien lamentablemente luce malherido con fuertes golpes en la cabeza tras el accidente. La segunda persona es la señora Sonia Maccha Ramírez, que fue trasladada al Hospital de Guaraz y que está muy delicada. La cuarta víctima es la señora Lucy Mamani Cruz, quien también se encuentra en una situación muy delicada tras estos hechos. A pesar de lo grave del asunto, parece que ayer nadie ha trabajado en la policía de Mancos para investigar este caso y no han podido identificar a los responsables. Lo único que hemos sabido es que los propios familiares empezaron a buscar las pistas. La primera pista ha sido una fotografía que ha circulado en las redes donde se ve a un carro escarabajo de color rojo con un grupo de gente riéndose al interior de la misma. Mucha gente decía que ellos habían sido los responsables. La imagen fue compartida por Yoselin Villanueva. Ella es amiga de una de las jóvenes que está muy delicada. Nuestro equipo de prensa ha ubicado la fuente de esa fotografía. Se trata de un video publicado a las 9 y 20 de la noche del domingo por Miguel Ángel Figueroa con el siguiente título. Precisos momentos del accidente. El vehículo es el causante. En el video se ve a un carro escarabajo de color rojo que pareciera que avanza temerariamente. Incluso en el colmo de la irresponsabilidad, los jóvenes que están adentro abren la puerta mientras avanzan. Pueden ver las imágenes donde se ve a tres jóvenes riéndose y pareciera que están uniformados. El vehículo avanza sin miedo a los caminantes, a pesar que la regla de tránsito dice que la preferencia siempre es del peatón. Así esté caminando por el medio de la pista. Incluso algunos testigos han dicho que el chofer habría estado borracho. Pero hoy hemos tocado este tema por una denuncia muy grave. La señorita Jocelyn Villanueva, amiga de una de las víctimas que ahora está luchando por su vida, ha denunciado ayer por la tarde que los efectivos de la policía de Mancos no han querido investigar este caso. Incluso ella reveló que la policía ya sabía el nombre de los tres jóvenes que estaban dentro del escarabajo y que no habrían querido realizar la denuncia. También se informó que su amiga está entre la vida y la muerte en el Hospital Almenara de Lima. En la publicación muestra la fotografía del principal sospechoso, según la información que ella ha recopilado. Esto no es todo. La señorita Sayuri, hija de otra de las atropelladas, denunció públicamente que el nombre de la persona es de David Alex González Balabarca y aseguró que habría estado borracho cuando ocasionó este accidente. Pidió que si sabe a su paradero, informar para que lo detengan, para que lo intervengan. Antes de continuar, queremos que usted vea la única pista de los sospechosos de causar este accidente. La única pista es el video publicado por Miguel Ángel Figueroa, donde se ve a los jóvenes presuntamente imprudentes con un uniforme de color rojo, amarillo y blanco. Están viendo imágenes la captura fotográfica de la pista principal. Ahora queremos que vean un video del momento exacto cuando San Jacinto de Mita sale de la iglesia. Si usted es observador, se ha dado cuenta que los sospechosos tenían el uniforme de los músicos de uno de los grupos de shakshah que acompañó a la imagen. A estos señores se les conoce como chisqueros. Y si repetimos las imágenes lentamente, se pueden dar cuenta que se trata de los que tocaban para los shakshahs. Incluso hemos identificado el nombre del grupo. Se trata de los chisqueros del grupo de shakshahs de Carhuaz llamado Sombra. Esta imagen lo confirma al 100%. A los amigos de la Policía Nacional les pedimos que cumplan con su trabajo rápidamente. Para eso se les paga un sueldo y tienen que hacerlo rápidamente, por favor. Nosotros hemos recibido la queja de los familiares que están desesperados. Y principalmente indican que el principal sospechoso ha sido identificado como David Alex González Barabarca, de 24 años, y que viviría en el caserío de Mishki, en la provincia de Carhuaz. Ojo, ojo que nosotros no decimos que él es el culpable. Pero por favor, que se acerque a declarar y ustedes vayan a buscarlo, señores de la policía. Luego del accidente, abandonaron el escarabajo rojo con la lata de adelante hundida. Ojo, que estos carros antiguos son bien duros. Imagínense cuán fuerte ha sido el golpe. Además, el carro está sin el faro derecho y sin la parabrisa. También se sabe que la placa del carro, que es el CG4707, para identificarlo a los dueños con mucha facilidad. Nosotros lo hemos buscado y la dueña es la señora Vilma Elizabeth Sánchez Torres, cuya presencia en la comisaría es importante. Ella debe decir quién manejaba su carro el domingo pasado. Señores de la policía, por favor, cumplan con su trabajo. Ustedes saben que si se pasan más de 12 horas, el alcohol de la sangre desaparecerá. Por eso es que es importante que encuentren al joven, que es uno de los principales sospechosos. Mucha gente critica a los devotos, pero es una costumbre que la gente tiene, a pesar que esté mal caminar por la pista. Pero eso no convierte en inocente al joven. Peor aún, cuando el reglamento de tránsito le obliga a ayudar a los heridos luego que ocurre el accidente. Ojalá que este caso vea la luz de la justicia y la policía se ponga las pilas. Ya volvemos con las noticias más importantes del día. ¿Quieres mejorar tu salud? Ven a MixGene. Ofrecemos lo mejor en fitness con clases de spinning con Karina Rívez en horarios de 8 de la mañana, 7 y 30 y 8 y 30 de la noche. Vive la experiencia y siente energía con MixGene en Guaraz. Bienvenidos nuevamente a La Pepa. Estas son las noticias más importantes del día. Vamos con la primera noticia. Vamos con una alerta para los guaracinos. Un almacén clandestino de abarrotes en la avenida 27 de noviembre de Guaraz, a la altura del paradero Arrecuay, fue clausurado ayer tras un operativo de la municipalidad provincial. Se aliaron productos vencidos, lo que llevó del decomiso de mercaderías como leche y manteca. Por favor, si pide a los comerciantes y a las amas de casa, tener mucho cuidado con lo que compra. Están advertidos. Vamos con la segunda noticia y vamos con el caso de construcción civil de Guaraz. Ayer venció la prisión preventiva de Carlos Maguiña, conocido como Calín, acusado del asesinato de José Salazar Atusparia, alias Chato Marcos. Los familiares y amigos de Calín protestaron reclamando su inocencia y criticando la presunta imparcialidad de la fiscalía. Aseguran que la acusación carece de pruebas y aseguran que Calín es el pacificador del gremio de construcción. Ojalá que este caso se esclarezca. Vamos con la tercera noticia y vamos con una noticia deportiva de la Copa Perú. Ay, ay, ay. La Liga Departamental de Fútbol de Ancash no vetó el estadio municipal de Recuay. ¿Por cuánto? Dos años tras la violencia del domingo 18 de agosto en el partido entre San Andrés de Runtu y Allanza Arenal de Moro. Hinchas y jugadores de San Andrés atacaron a la policía y al equipo rival. Además, el club guarino fue denunciado ante la comisión disciplinaria y se quedaría sin jugar por varios años. Ojo, ojo, que esta es una advertencia para otros equipos. Y vamos con la última noticia, una buena noticia. Es en el sector agrario. Ayer, 19 de agosto, el gobernador regional de Ancash, Coquina Oriega, lanzó el programa regional Rutas de Agua con una inversión de 150 millones de soles y el proyecto financiará 23 obras de infraestructura de riego en diversas provincias de la región, buscando potenciar la agricultura. El evento contó con la presencia de autoridades y beneficiarios directos quienes expresaron su agradecimiento y ojalá que se haga realidad toda esta inversión. Regresamos con el bloque Elecciones 2026. Hoy en el bloque Elecciones 2026 tenemos dos pepitas electorales. Vamos con la primera pepita. Atención, el jurado nacional de elecciones presentó un proyecto que podría suspender a partidos políticos si no expulsan a fundadores o directivos condenados por delitos como colusión. Esto pone en riesgo la participación de Perú Libre en las elecciones 2026 debido a la situación de Vladimir Cerrón. Así que podría haber menos candidatos en dos años. Y con la segunda pepita electoral hay más jales para el año 2026. Fiorella Molinelli, lideresa del partido Fuerza Moderna, anunció en redes sociales la afilación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski PPK a su partido. PPK, quien renunció a la presidencia en el año 2018, vuelve a la escena política para compartir su experiencia en el Estado peruano, sumándose a la organización de cara a las elecciones de 2026. En el Perú todo puede pasar en política. No hay tiempo para más. Yo soy Woody Galvez y esto fue La Pepa. No olvides que si tienes alguna denuncia puedes enviarlo al WhatsApp 920-487-65. Nos vemos.